Para terminar, yo diría que la gran originalidad de Platón es que, más que una película de guerra entre un enemigo y otro enemigo, es una película de guerra entre ellos mismos, que a mí me parece que es su aspecto quizás más original, y aún más, yo diría que es una película de guerra de los personajes con ellos mismos. Eso yo creo que es el gran acierto de la película que vamos a ver, y que la distingue un poco de otras películas que simplemente hablan de la guerra de unos contra otros. Aquí es de ellos contra sus propios amigos y de ellos consigo mismos. Muy bien. Miguel Rubio, no lo limpies ahora, que si no lo hago ahora, cuando empieza la película, lo limpiamos un poco, no te preocupes. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Ya te veo en guerra. Bueno, antes de verla, eso nos pasa a todos. Hablamos un poco de Platón. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho los tres. Es decir, me parece, desde luego, como ha dicho José Luis, la mejor película, yo creo que es la mejor película de Oliver Stone, con mucha diferencia además con las demás, porque yo debo reconocer que a mí, a partir de ese momento, ni The Wall Street, ni The Wall Street, ni Nacido el 4 de Julio, ninguna de esas películas me gustan por el exceso de teleobjetivos, de retórica, de lenguaje psicodélico. Va a sorprender seguramente mucho a los que no la han visto o los que la vuelven a ver, el estilo con el que esta película está hecha, incluso con la estructura, que es una estructura muy clásica que hemos visto, aquí ya se han recordado algunos de los cineastas, por ejemplo, se ha hablado de Walls y se ha hablado de Fuller, deberíamos hablar de Wellman, que quizá ha hecho las películas de guerra con Walls más interesantes sobre, en el sentido del género, el género bélico, y que tiene una estructura precisamente muy corriente, muy tradicional, muy clásica. Yo examinando la película hace unos días, pues miraba y veía que, bueno, pues está hecha a base de seis secuencias enormes de acciones bélicas, de guerra, y luego pues once, diez, once escenas en las que va contando la vida de esta gente que se enfrenta con un acontecimiento tan grande como este. Yo debo decir que lo que más me gusta de la película es la parte bélica, y que me parece, porque es un buen guionista, me parece que tiene menos interés toda esa especie de cotidianidad con la que quieren volver a los personajes en las escenas de paso, en las escenas en las que los que están en la guerra están hablando entre sí mismos. Plantea problemas interesantes, dos visiones de la guerra, representados por dos sargentos, un idealista, el que le llaman cruzado, el sargento Elías, y un curioso nombre para nosotros, y el sargento Barnes. Yo creo que, no entiendo de todas las maneras, porque ha pasado mucho tiempo y sabemos muchas cosas de Vietnam, y no entiendo el escándalo, la serie de prohibiciones, la serie de follones que produjo la película antes de los Oscars, porque habíamos visto y sabemos en este momento mucho de la guerra de Vietnam, y, hombre, Apocalipsis, no, y el cazador de Chimino nos habían contado cosas mucho más tremendas, mucho más espectaculares, de esa guerra terrible, guerra terrible, que en estos momentos hay que recordar, lo digo por, es el momento quizá de decirlo, que los rusos tuvieron su propio Vietnam en Afganistán, y que fue de una crueldad espantosa donde prácticamente todo el mundo, unos y otros, se volvieron locos. Esa secuencia que se ha comentado aquí del asalto al poblado es verdaderamente, lo hemos visto muchas veces ya en televisión, hemos visto cosas parecidas a televisión, y quizá en este momento nos sorprende mucho, sin embargo me parece que es la mejor secuencia, y lo que yo prefiero de la película, porque lo demás me parece como muy corriente y normalito, es las escenas de acción, que algunas, por ejemplo, la última secuencia, la secuencia en la que finalmente se decide todo prácticamente, y el joven que nos cuenta, que hace Charlie Sin, nos cuenta la historia, se convierte en un héroe, y hace algo tremendo que nunca entraba en su cálculo, que es matar a un compañero. No, pero no cuentes la película, porque mucha gente no la ha visto. No, no, quiero decir que me parece, desde luego me parece la mejor película, y como ha dicho Eduardo Torres Dulce, a mí me ha sorprendido, es decir, me ha sorprendido, la vi hace unos días, y me sorprendió la revisión, porque era mejor incluso de lo que yo recordaba. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, en ustedes, unos gustos para todo tipo, ¿no? Yo creo que Platón se diferencia de otras películas que todas, siempre han sido polémicas, El Cazador tuvo muchos problemas antes de que fuera premiada con el Oscar a la mejor película del año, fue muy atacada desde la izquierda y desde la derecha, Apocalipsis Now, yo he podido leer el guión original, y desde luego el autor del guión, que es el director del Viento y el León, John Milius, es infinitamente mejor el guión que la película, yo no he visto esa nueva versión ahora, pero me parece que en cualquier caso El Cazador y Apocalipsis Now son películas, son películas, son cine, pero yo creo que la grandeza que puede tener Platón, en algunos momentos, no en todos, naturalmente, pero sí en muchos momentos, es que uno se llega a olvidar de que está viendo una película y una puesta en escena, y hay como una especie de ramalazos y de temblores que le hacen a uno entender el horror aquel y que debió ser de una forma bastante similar a como lo cuenta Oliver Stone. Por otro lado, la película está rodada en Filipinas, que es donde se han rodado prácticamente todo este tipo de aventuras bélicas, como rodó Francis Ford Coppola, el paisaje es espléndido, aquí han logrado incluso algunos efectos especiales, como ese cráter final, que es realmente una imagen inolvidable, e insisto, yo creo que parte de la fuerza de esta película, más allá de decir algo que nunca se había dicho en el cine norteamericano, cuando enjuiciaba sus propias películas, como se dice aquí, que la gente pobre, que solo ha ido al colegio apenas un año o dos años, es la que está sacando las castañas del fuego, es la que está muriendo, y son el corazón y el alma de América, normalmente gente de color, gente sin estudios, gente de los ambientes más pequeños, por eso destaca tanto que un señor con estudios haya dejado la universidad para ir al horror de Vietnam. Pero digo para terminar que lo que realmente me parece el acierto grande de Oliver Stone, o del que tuviera la idea, es haber incluido el adayo de Barber en esta película, porque no recuerdo ninguna película bélica donde la contraposición de la música con la imagen, produzca algo tan cercano a la decepción más horrible sobre la condición humana. Sobre todo en estos momentos estamos también viviendo unos temas bélicos en todo el planeta, y creo que volver a revisar Platón nos hace asomarnos hacia nosotros mismos. La película está cuidada en todos los aspectos, y yo creo que no fue injusto que aquel año obtuviera el Oscar. Está tan cuidada que hasta cuando salen los títulos de crédito, el nombre de Elías viene acentuado en la I. Hasta ese nivel se ha cuidado la película, porque no es frecuente en nombres españoles o castellanizados que tengan los acentos en sus sitios. Con todos ustedes esta película, cuyo título original sería Pelotón, un pelotón, la historia de un pelotón, Platón, ganadora del Oscar a la mejor película y al mejor director. Con todos ustedes, Platón. Bueno, aquí estamos, regresamos del infierno. Platón, 1986. Ese año él prácticamente, Oliver Stone, filma dos películas, Salvador y Platón, para mí las dos mejores de su carrera, aunque luego tuviera grandes éxitos como JFK, la historia de la bala loca aquella de Kennedy, y bueno, y Wall Street, que le daría el Oscar a Michael Douglas, una película también muy personal, porque de alguna manera aquel personaje de Michael Douglas no era el padre de Oliver Stone, pero sí se acercaba a muchos de las personas que había podido él observar, compañeros de su padre, en esa especie del tiburoneo de Wall Street. Esta película la filma el año 86, es el año en que España e Israel establecen relaciones diplomáticas, es el año en que a los 67 fallece el alcalde de Madrid, profesor Enrique Tierno Galván, un entierro que prácticamente paraliza la capital de España. En Estocolmo asesinan al primer ministro sueco, el socialdemócrata Olof Palme, a la salida de un cine. Es curioso porque ya se empieza a ver como lejano, pero hace 15 años ya esto. Barcelona presenta oficialmente su candidatura para las Olimpiadas del 92, fue el año aquel en octubre, si no recuerdo mal, que prácticamente toda España, todo el país se lanzó a la calle, sonaron los claxones de todos los coches, la gente se abrazaba, fue realmente un momento estupendo para toda España que Barcelona fuera la ciudad que iba a coger las Olimpiadas. Aparte de eso, se estrena una película de Pedro Almodóvar, un matador, que también se hace el acontecimiento durante aquellos días en todos los medios de comunicación. Un coche bomba de ETA causa la muerte de cinco agentes de la Guardia Civil y graves heridas a otros cuatro. Fallece un director muy querido por todos los que estamos esta noche en la mesa y supongo que por todos los que vienen a este programa y por ustedes, que es Otto Preminger, director de películas como Laura, Anatomía de un asesinato, que hemos puesto aquí, Éxodo, El Cardenal, y tantas y tantas otras. Se estrena la película de Carlos Saura con Antonio Gades, El amor brujo. En París muere a los 78 años una escritora inolvidable, Simone de Beauvoir.